Rally Seco Créanme que se venden un 2x3, creo que ya me miré Contando billetes mientras rolo uno verde Chameando muy tranquilo, doy la mano al amigo Sin crear enemigos, si están al cien conmigo Bien saben, pueden confiar, más que comprobar estar Tengo muy buen estilo, aunque soy muy tranquilo Solo cuido mis dominios, la corona ha crecido Y aunque tengo pocos amigos, claro que son de confiar Respeto si respetan, no levanto la cresta Es depende de quien venga Si no vale la pena, no vamos a descuidar El trabajo es importante Mi hermano a lo que venga Y le atora sin problemas Y cuando en verdad se fiesta Pues nos amanecemos Que por eso no hay problema Que se venga y riachabilizar Y puro rancho humilde Que por eso no hay problema Gracias por ver el video.